El gobierno de San Luis continúa cumpliendo sueños. Más de 305 familias puntanas recibieron los títulos definitivos de su casa y decretos de regularización dominial. Muy importante porque esto hace a que uno ya sea el verdadero dueño de la casa. Ya la casa es mía. Los que prometen, lo hacen. Con esto ya estamos felices. Esta acción, que se realiza en forma totalmente gratuita, es parte de las iniciativas en política habitacional y seguridad jurídica del plan Sueños Puntanos que no se detiene. La vivienda es la casa propia. Un sueño, un sueño enorme. Tantos sueños para los puntanos y seguimos sumando más y más sueños. Muchas esperanzas en nuestros planes de vivienda. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.